el tercer reich algunos dicen que fue el régimen más malvado y atroz de la historia bajo el mando de adolf hitler los nazis masacraron casi 17 millones de personas alterando el curso de la historia de la humanidad pero el repentino auge de la alemania nazi fue solo cosa de un dictador psicótico o puede que tuviera ayuda de otro planeta con la ayuda de los extraterrestres hitler podría haber creado fácilmente la superarma definitiva desde laboratorios subterráneos hasta experimentos con viajes en el tiempo hitler tuvo secretos alienígenas impulsando la maquinaria de guerra nazi hoy salimos a la caza de la tecnología ovni de los nazis y lo que descubriremos os va a dejar atónitos no os perdáis como descubrimos los secretos de los nazis y los ovnis alienígenas caso abierto se ha iniciado una campaña global se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados descubre lo que el gobierno no quiere que sepas alienígenas caso abierto revelando el mayor secreto del planeta tierra alemania 1942 el partido nazi está en medio de una guerra mundial en varios continentes hitler busca públicamente lo que él llama un arma maravillosa algo que cree que será vital para levantar la moral del pueblo germano de pronto los alemanes revelan un artefacto nunca visto en el mundo el cohete v2 el cohete v2 fue un arma muy avanzada de la alemania nazi les permitió lanzar grandes ataques hasta gran bretaña y a medida que avanzó la tecnología incluso más lejos el v2 fue la respuesta a la demanda de hitler a sus científicos de un arma de nueva generación fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo y el primer objeto de construcción humana que entró en el espacio pero algunos ven el v2 como prueba de otra posibilidad que el partido nazi utilizara ciencia extraterrestre para construir el tercer reich como puede ser que los nazis llegaran al espacio cuando el hombre sólo había empezado a morar 40 años antes la respuesta podría llevarnos a un origen sorprendente un misterioso accidente podría haber puesto un ovni alienígena en manos de adolf hitler caso abierto 11 1793 el ovni nazi en su libro las sociedades secretas y su poder en el siglo 20 ya van helsing cuenta un increíble incidente en 1936 hitler ya tenía el control total de la alemania nazi y se estaban formando nubes de guerra una noche tranquila los habitantes de la ciudad de friburgo fueron despertados cuando una extraña nave en forma de platillo cayó del cielo estrellándose en el bosque en sólo unas horas las tropas de las ss de hitler supuestamente llegaron al lugar los informes dicen que los nazis encontraron algo que el mundo nunca había visto un navío grande en forma de disco un platillo volante si realmente los nazis encontraron un platillo estrellado aquello les daría un poder inaudito el ovni de friburgo supuestamente fue transportado al epicentro de las actividades de culto de las ss el infame castillo de pebblesburg allí las mejores mentes científicas nazis se habrían puesto con su proyecto más ambicioso descodificar la nave alien y utilizarla para desarrollar armas que pudieran vencer la guerra contra el mundo los alemanes estaban desarrollando básicamente una tecnología de trineo cohete desarrollaban blindajes avanzados para sus tanques pero la mayor tarea supuestamente le tocó al inventor y científico austríaco víctor showberger quien trabajó para descubrir los secretos de la tecnología antigravitatoria una tarea que algunos creen que consiguió con un artilugio conocido como la repulsina y su uso de la energía de vórtices la repulsina creaba un vórtice en frente de la nave que lo empujaba hacia delante y le permitía hacer movimientos mucho más ágiles básicamente lo que vemos en los platillos volantes lo que es fascinante de esa tecnología y fue una tecnología real es que casi podemos decir que el concepto de crear un vórtice debajo o en frente de una nave les llegó a los alemanes gracias a lo que encontraron en ovnis caídos si los nazis dominaban los secretos de la tecnología alienígena serían capaces de crear armas y aeronaves como nunca las habíamos visto podría ser sólo cuestión de tiempo hasta que los aliados se enfrentaran a esos resultados en el campo de batalla la sed nazi por un arma maravillosa avanzada les llevó a buscar por toda la tierra la tecnología más devastadora que hubiera visto la humanidad pero y si su mayor descubrimiento vino justamente de otro planeta si creían que podía haber una raza alienígena ahí fuera sobre ellos con una tecnología que superara todo lo que los científicos nazis habían conseguido hasta ese punto tenemos que suponer que estarían muy interesados en esa tecnología alien y harían cualquier cosa para conseguirla algunos teóricos creen que la obtención de una nave alienígena podría haber sido la clave para un prototipo antigravitacional nazi conocido como la repulsina y estos diseños ilustran varias aeronaves nazis que se rumorea que habrían funcionado con la tecnología de la repulsina algunos creen que estos discos son la prueba de la ingeniería nazi combinada con inteligencia alienígena la más famosa de estas naves fue conocida como haunebu la describían como un platillo volador que supuestamente medía 25 metros de diámetro y era capaz de viajar a 17 mil kilómetros por hora a según los informes podían ser de cualquier tamaño imaginable de naves de guerra enormes hasta pequeños discos que lanzaban con catapultas pero si los nazis estaban construyendo una flota de ovnis para dominar el mundo tenemos alguna prueba de que llegaran a alzar el vuelo sólo hay que preguntar a los pilotos aliados de la segunda guerra mundial caso abierto 11 17 88 los fu fighters nazis en 1942 los pilotos aliados que volaban en misiones sobre alemania empezaron a ver bolas brillantes de luz volando por el cielo y rodeando sus aviones hacia finales de la segunda guerra mundial los escuadrones americanos se encontraron con este fenómeno y lo llamaron fu fighters que viene de fuego en francés es fe testimonios escritos como el del piloto de la raf lumson describen una luz naranja a 7000 pies de altura flotando alrededor del avión antes de salir disparada hubo cientos de encuentros más como esos desde simples avistamientos hasta incidentes descritos como fuertes ruidos con bolas de luz extrañas y creemos que aquello eran objetos de verdad no ilusiones ópticas o bolas de luz creemos que eran objetos de verdad porque un bombardero b-29 le disparó a un fu fighter en 1945 en el sur del pacífico y el fu fighter explotó en mil pedazos pero si adolf hitler tenía inteligencia extraterrestre es posible que buscase algo más que naves de última generación web con la ayuda de los extraterrestres hitler podría haber creado fácilmente la superarma definitiva hablamos de algo más grande que simples armas o aviones hacia el final de la segunda guerra mundial las tropas aliadas estaban acercándose a alemania los aeródromos alemanes fueron bombardeados hasta ser destruidos hitler buscaba una tecnología para hacer despegar naves sin pistas de aterrizaje pero puede que su solución se convirtiera en el arma más poderosa de la historia caso abierto 11 17 98 la campana nazi la mano de obra esclava de los nazis construyó unas instalaciones subterráneas de unos mil kilómetros en la cadena de los sudetes que según se rumorea fueron inspiradas por el ovni que hitler consiguió en 1938 según teóricos en ufología esa instalación fue diseñada para alojar un increíble artilugio conocido como die glock o la campana die glock que fue supuestamente un artilugio con forma de campana de unos cuatro metros y medio de alto y se dice que cinco de los mejores científicos de hitler murieron trabajando en ese proyecto y esos sacrificios significan que hitler creía que aquello era importante y ahí tenía esa tecnología que usaba cilindros rotantes de un metal líquido muy pesado llamado mercurio rojo y haciéndolos girar a velocidades altísimas generaba un intenso campo de radioactividad y aquello se convertía en la fuente de la potencia de esas armas campos radioactivos de mercurio rojo los expertos creen que uno de los propósitos de die glock era dar potencia a la flytrap un conjunto circular de arcos diseñados para hacer despegar los platillos nazis verticalmente los informes dicen que la flytrap se usaba para hacer despegar naves antigravitatorias si los nazis hubieran llegado a desarrollar naves antigravitatorias los aliados no habrían tenido forma de combatirlas pero otros historiadores argumentan que la campana podría haber tenido un propósito mucho más grande y escalofriante uno que podría haber convertido el ejército nazi en el más imparable de toda la historia esto es alienígenas caso abierto revelando el mayor secreto del planeta tierra el tercer reich a pesar de los platillos volantes recuperados y los increíbles avances armamentísticos los historiadores modernos son escépticos sobre una posible conexión entre los nazis y los ovnis pero hay pruebas hay testimonios uno de los padres de la astronáutica el alemán german obert hizo público que los alemanes fueron ayudados por otros mundos esa es una sorprendente afirmación la mayor prueba del secreto alienígena de los nazis podría encontrarse en un artilugio secreto conocido como de glock o la campana pero puede que el más extraño de los detalles de la campana revele que se trataba del arma maravillosa definitiva algunas de las historias sobre este artefacto describen que tenía un espejo encima que supuestamente te permitía ver imágenes del pasado algunos dicen que los nazis controlaban la campana con prácticas áreas antiguas para controlar el espacio y el tiempo hitler estaba construyendo una máquina del tiempo como habría viajado en el tiempo creando vórtices para dispararse a sí mismos y cambiar el espacio tiempo a su alrededor si suponemos que la campana nazi era una máquina del tiempo y que hitler logró crearla si simplemente pudiera meterse en ese artefacto y volver a cualquier punto en el tiempo que quisiese sería imparable básicamente podría hacer lo que quisiera salvar la alemania nazi y completar sus deseos de dominación mundial pero en 1945 el tercer reich cayó vamos a conseguir el inevitable triunfo con la ayuda de dios se dice que hitler mandó la destrucción de la campana para que su tecnología alienígena no cayera en manos estadounidenses pero hay otra teoría en diciembre de 1965 más de 20 años después de la desaparición de die glocke una nave extraña con forma de campana con un brillo azulado y con mucha radioactividad pasó volando por encima de la frontera de canadá por michigan y por ohio haciendo eses en el aire y frenando para estrellarse de forma controlada cerca de kecksburg pensilvania hay muchos testimonios que no sólo afirman haber visto el objeto estrellado sino que afirman que su aspecto era casi idéntico al de la campana los informes afirman que casi al momento llegó un grupo de soldados americanos sin ninguna insignia para llevarse el objeto en un camión avisaron a la gente cerrar la boca no habléis de esto puede que esta historia confirme el auténtico propósito de die glocke puede que die glocke desapareciera en el tiempo para reaparecer al cabo de 20 años en pensilvania y entonces la llevaron a la base aérea de rai bateson en ohio donde por lo que sabemos sigue hoy en día nuestra propia máquina del tiempo americana después de la guerra el mundo parecía estar a salvo de la amenaza nazi pero puede que la tecnología alienígena les diera a los nazis más longevidad de la que nunca creímos posible en 1947 el ejército estadounidense recibió una carta de guida bernardi un hombre afirmando ser un exoperativo nazi en esa carta se decía no sólo que hitler estaba vivo sino que vivía en un submarino diseñado especialmente y que estaba experimentando con tecnología muy avanzada y platillos volantes como los describía él en esa carta y que estaban listos para atacar algunos puntos de américa reino unido y otros objetivos clave del mundo según esa carta el submarino de hitler se dirigía al sur pasado a áfrica no para qué viajar más al sur que áfrica si no hay nada excepto la antártida en 1938 una expedición nazi hacia la antártida creó rumores de una base subterránea secreta bajo el hielo en una zona que los alemanes llamaron nueva suavía pero puede que esta base fuera donde hilder se retiró a desarrollar la tecnología de los ovnis y es posible que ya se haya descubierto caso abierto 11 18 03 operación high jump en 1946 el almirante richard bird lideró 4.700 soldados 13 navíos y varias avionetas en lo que estaba previsto ser una misión de investigación de 8 meses conocida como operación high jump dos semanas más tarde después de sufrir un gran número de bajas decidieron volver no sólo fueron a explorar era una maniobra de guerra que ocurrió ahí el almirante verde llegó al polo sur con su expedición a la vuelta bert fue citado por la prensa advirtiendo que los eeuu deberían protegerse contra la posibilidad de una invasión del país por parte de aviones hostiles procedentes de regiones polares tuvieron que enfrentarse las fuerzas estadounidenses contra una concentración de nazis con aeronaves alienígenas y armamento avanzados suena a locura pero si es verdad puede que los nazis sigan viviendo bajo el hielo de la antártida hoy en día las pruebas demuestran que hilder podría haber desarrollado una tecnología alienígena secreta dándole al tercer reich aeronaves avanzadas y quizás incluso los secretos de viajar en el tiempo pero todo esto le permitió al régimen nazi seguir vivo en una base secreta en la antártida después de la guerra es difícil sobrevivir ahí abajo si consiguieron una forma de hacerlo como podríamos saber si están ahí puede que estas coordenadas globales publicadas en un artículo reciente muestren lo que algunos creen que es la legendaria entrada de la base las imágenes por satélite muestran claramente una apertura de unos 55 metros de ancho es el único sitio donde podrías meter un hombre si metes en google earth las coordenadas de donde creemos que está la entrada realmente podrás ver la entrada al interior de la tierra si es cierto hitler podría haber conseguido dominar los secretos alienígenas para asegurar la dominación del tercer reich y nuestra guerra contra el régimen nazi podría no haber terminado esto es alienígenas caso abierto revelando el mayor secreto del planeta tierra bueno y